Corría el año de 1957 y en México nació el Campeonato Nacional de Parejas, uno de los cetros más importantes de la empresa mexicana de lucha libre. Pero el 8 de marzo de 1992, misterioso y volador, eran los responsables de cambiar la historia, tras derrotar a Vulcano y Tony Arce. Tras una racha de múltiples campeones y retenciones, los cinturones quedarían inactivos desde el 25 de diciembre del 2011, cuando los campeones en ese momento, La Parca y Octagon, retenían sus cetros ante Silver King y Chessman. Pero tras la salida del amo de los 8 ángulos de AAA en el año 2014 y el fallecimiento de La Parca el pasado mes de enero de 2020, los campeonatos que están avalados por la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México quedarían completamente vacantes. Sin embargo, y aún sin conocerse las condiciones que ambas empresas junto a la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México acordaran, es un hecho que los campeonatos regresarán al Consejo Mundial de Lucha Libre para tener nuevos monarcas, mediante la primera lucha de eliminatoria que se dará el 28 de febrero durante la función de Viernes Espectacular de Arena México, para concluir el 13 de marzo. Esta noticia fue dada a conocer por el Consejo Mundial de Lucha Libre durante su rueda de prensa en homenaje a dos leyendas este pasado miércoles 12 de febrero. Los hermanos Ringo y Cachorro Mendoza, Sangre Chicana y Cien Caras, Rayo de Jalisco Junior y Gran Marcus, Cien Caras y Más Caraño 2000, Masacre y MC1, Ángel Azteca y Atlantis, Bestia Salvaje y Pierrot, Ángel Azteca y Volador, Tony Arce y Volcano, han sido solamente algunas de las leyendas que le han dado lustre a este cinturón. Siendo estas dos últimas quienes lo perdieran ante Volador y Misterioso el 8 de marzo de 1992, para que meses después los nuevos campeones aparecieran con sus títulos en mano, pero ahora en AAA el 22 de marzo del mismo año en Querétaro. A partir de esta fecha, los cinturones formarían parte de la 3 veces estelar, siendo portados por luchadores de la talla del perro aguayo y jóvenes promesas de la empresa, hasta llegar a manos de Octagón y La Parca, quienes derrotaban a Electroshock y Chessman el 19 de abril del año 2002 en Torreón Coahuila. Históricamente, tras 18 años, los cinturones nacionales de pareja regresan vacantes al Consejo Mundial de Lucha Libre para atender nuevos dueños, y donde a pesar de que aún no se dan a conocer quienes participarán en dicho torneo, la Serie Y Estable optará por sus mejores elementos para ser partícipes de este encuentro.